Hola chicos, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Ya estamos conectándonos, ¿qué tal estáis chiquitos? A ver, hola, estoy viendo a ver si se me viera para hacer calentamiento hoy de pie, veo que sí, ¿no? ¿Qué tal chicos? ¿Bien? Venga, pues vamos a empezar, vamos a empezar, que ya somos 10, venga, venga, vamos a respirar, inhalando por nariz, soltando por nariz, esperad a ver que os ponga un poquito de música, aunque sea bajita, no sé si la oiréis, no quiero que la escuche, es YouTube. Venga, vamos a inhalar, llevando los brazos arriba, cogemos aire, soltamos, inhalamos arriba, soltamos, inhalamos arriba, soltamos, dos más, arriba, cogemos aire, soltamos, una última, cogemos aire, inhalamos grande, soltamos, cabeza a un lado y al otro, descansando, cuello, inhalamos, inhalamos, exhalamos, venga, lado, lado, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, tres, dos y uno. Vamos a ardilla al pecho y atrás, cogemos aire, soltamos, cogemos aire, soltamos, tres más, atrás, dos, atrás, una más, atrás. Vamos a llevar las piernas abiertas y vamos a bajar, sin sacar de momento la cadera, nos bajamos hasta la rodilla y vamos a un lado y al otro, movilizando ahí, cintura, apretamos, glúteo activo también, venga, empezamos calentando, inhalando y exhalando igual, respiras, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, inhalo, suelto, suelto, tres, suelto, dos, suelto y una más. Ahora sí, vamos a sacar cadera, ¿veis la diferencia? Antes estábamos ahí, ahora sacamos más cadera, mantenemos y elevamos brazo por encima y cambiamos. Respirando igual, apretamos abdominales, el glúteo activo, inhala, exhala, exhala, cojo aire, suelto, hombros relajados, no los subo los hombros, ¿vale? El codo está flexionado ligeramente, inhalamos, exhalamos, respira, inhalo, suelto, inhalo, suelto, saca cadera, saca cadera, venga, nos quedamos, mantenemos, respira, llevamos los dos brazos a un lado y al otro, cuidado que el abdomen esté apretadísimo, trabaja la cintura, cuida que los hombros no se suban, que en cuanto no estemos atentos se va a subir, seguro, van a intentarlo, tú tienes que estar todo el rato atento de que no lo hagan. Venga, y tres, y dos, y uno. Vamos a hacer círculos, círculos delante, cogemos aire, soltamos, semiflexiona un poquito las rodillas, ¿vale? Movilizamos ahí, cintura, y arriba, coge aire, suelto, y arriba, cojo aire, suelto, y arriba, dos más, suelto, arriba, y una más, suelto, y arriba. Vamos a cambiar el sentido del círculo, venga, dobla ligeramente las rodillas, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, aprieta abdomen, recuérdalo, dos, suelto, y una más, suelto, y arriba. Venga, vamos a trabajar piernas ahora, venga, lo bajo un poquito para que veas bien las piernas, y vamos a dar peso a la pierna izquierda, y vamos con la derecha, arriba en punta, y bajamos. Aprieta el core, aprieta, baja abdominal, respirando siempre, nariz, nariz. Semiflexiona un poquitín esta rodilla, no sé si te lo he dicho. Venga, equilíbrate, si pierdes equilibrio, puedes abrir brazos, y como estamos en casa, pues sujetarte de cualquier sitio, con esa premisa, podemos mantener bien, bien el equilibrio. Tres, y dos, y uno, y cambiamos. Lo mismo, vamos a darle peso a la otra pierna, semiflexiona la rodilla, y venga, subimos, y exhalo. Recuerda, aprieta bien el abdominal, espalda muy, muy recta, y arriba. Respirando, suelto, activa abdominales, vamos, tres, y dos, y uno. Y hoy va a ser una práctica centrada mucho, mucho en piernas, glúteos, así que vamos a calentarlos bien. Vamos a doblar rodillas, y círculos con la rodilla, pie en punta, aprieta abdominal. Venga, si pierdes equilibrio, ya sabes, podemos abrir los brazos en cruz. Respira, relaja, sonríe. Venga, dos, y uno. Vamos con el otro lado, hacia adentro. Uh, venga. Respira, y centro, y centro. Una más, y centro. Sigue activando el abdominal, que si no, nos vamos para atrás. Venga, mantenemos. Y círculos, círculos, pie en punta. Uy, que me desequilibrio. Busca un punto fijo donde mirar. Vamos. Dos, dos, y uno. Y hacia afuera. Venga, trabaja ahí, caderas. Respira. Inhala por nariz, suelta por nariz. Dos, y uno. Y nos vamos a colchoneta, venga. Nos vamos a colchoneta. Venga, nos vamos a colchoneta, que ya me he ido a la colchoneta lejísimos. Venga, vamos a llevar piernas cruzadas. Vamos a llevar manos a las rodillas y vamos a llevar abdomen preto hacia adentro. Nos curvamos hacia atrás y volvemos a coger aire. Inhalamos, exhalamos. Activa abdominales, cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Y cojo aire. Y suelto. Venga, nos vamos a ir de lado. Y vamos a trabajar desde esa posición. Vamos a llevar mano en el suelo, el codo semiflexionado. Y vamos a elevar, mira, rodilla a la altura de tu cadera y deditos del pie hacia afuera. Y bajamos y volvemos al inicio. Arriba a la altura de la cadera. Inicio. Si tienes dolor de lumbar, que te duele, que estás molesto, más abajo la rodilla, ¿vale? Venga, soltamos. Y cojo aire. Y suelto. Y cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Venga, estamos solamente calentando un poquito. Dos. Y ya tienes que empezar a sentir toda esta parte. Y última. Y nos vamos a quedar. Mantengo los codos doblados, los hombros relajados. Y mantengo ahí pie en punta. Y respiro. Tres. Aprieta abdominales. Dos. Uno. Y descanso. Venga, nos vamos al otro lado. Lo mismo. Mantenemos. Y arriba. Subimos. Y arriba. Mantengo. Y estiro. Y arriba. Bajamos. Pierna en punta. Y arriba. Y subo. Y cambio. Y arriba. Y cambio. Subimos. Cadera. A la misma altura, la rodilla de tu cadera. Deditos del pie. Estirados. Tres. Y subo. Y dos. Y subo. Y uno. Nos quedamos. Mantenemos. Dedos de los pies estirados. Quédate. Quédate. Mantengo. Hombros relajados. Codos flexionados. Y descanso. Y relajo. Venga, pues vamos a esta posición que me gusta tanto. En la que estamos simplemente ya aquí. Trabajando muy bien nuestras rodillas, nuestras piernas. Dándolas flexibilidad. Vamos a llevar una pierna adelante. La otra detrás. Si te resulta muy difícil llevar el pie hacia afuera. Lo dejas hacia un lado, ¿vale? Sin problema ninguno. Y si esta posición te resulta complicada. Pues vuelves a trabajar en el anterior. Que por eso lo hemos hecho. Para que así sea un básico para todo el mundo. ¿Vale? Venga, pues desde aquí vamos a subir. Y esta vez vamos a llevar el codo al suelo. Y brazo por encima de la cabeza. Y regresamos. Cogemos aire. Cogemos aire. Exhalamos. Cogemos aire. Suelto. Cogemos aire. Suelto. Inhala. Exhala. Rodilla. A la altura de cadera. Así puedes. Si no, si te duele el lumbar, la llevas un poquito más suave. La llevas un poquito más abajo. Dos. Arriba. Subimos. Y último. Y nos volvemos a quedar. Mantenemos. Respira. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Mira, vamos a estirar las piernas. Y vamos a cambiar la posición igual al otro lado. Cuando estamos aquí, intentamos que el glúteo esté en el suelo. ¿Vale? Que ambas caderas estén alineadas. Venga, y bajamos. Y arriba. Y estiro. Coge aire. Suelto. Y arriba. Coge aire. Y suelto. Y arriba. Coge aire. Exhalo. Coge aire. Suelto. Dos. Coge aire. Suelto. Y nos vamos a quedar esos tiempos arriba. Vamos. Mantenemos. Aguanta. Y quedo, 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 quedo. Y descanso. Y relajo. Y volvemos a mantener piernas estiradas. Mira el siguiente. Vamos a llevar la misma posición. Y mira. Vamos a llevar pierna por encima. Pierna por detrás. Por encima. Por detrás. Aprieta los abdominales. Por encima. Por detrás. cojo aire. Y una pequeña flexión. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Aprieta los abdominales siempre. Venga. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Y suelto. Cojo aire. Suelto. Y una más. Cojo aire. Y suelto. Y nos volvemos a quedar. Mantenemos. Aguantamos. Respiro. Tres. Aprieta abdomen. Dos. Uno. Y descansa. Y mira. Vamos a descansar. Cruzando pierna por encima. Y tirando de ella. Para sentir cómo estamos estirando toda la parte de fuera de la pierna. Venga. Vamos con el otro lado. Lo mismo. Y adelante. Cruzamos. Y atrás. Y estiro. Y atrás. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Suelto. Inhala. Exhala. Vamos, vamos. Cojo aire. Suelto. Y nos vamos a quedar. Mantenemos. Y quedo. Tres. Dos. Uno. Y venga. Descansamos. Y vamos a cruzar esa pierna. Y tiramos de ella un poquitín. Y relajamos. Eso es. Venga, que nos vamos a sentar. Y ya sabéis, aquí vamos a mantener esa posición correcta del coxis bien asentado en el suelo. Y vamos a cruzar pierna derecha por encima de la izquierda. Y nos vamos a ir hacia atrás con las palmas de las manos. Enfrentadas. Vamos. Juntas. Apretamos abdominales. Y vamos a ir atrás. Y volvemos adelante. Atrás. Y mira, subimos ligeramente los pies del suelo. Exhala. Estamos trabajando posición básica, ¿vale? Para luego activar un poco más y profundizar en el ejercicio. Cojo aire. Y la exhalación. Aprileta bien fuerte los abdominales. Estírame la espalda. Venga, atrás. Ligeramente los pies. Atrás. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Y uno más. Nos vamos a quedar atrás. Equilibramos. Queda tres. Dos. Uno. Mira, cruza, cambia. Y lo mismo al otro lado. Venga, suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Y cuidado que nos vamos a quedar atrás. Nos mantenemos en equilibrio. Mantenemos. Y tres. Dos. Uno. Y venga, descansamos. Relaja, eh. La pinza de yoga. Y relájate un poquito. Ahí. Activa el estiramiento en tu espalda. Mete el abdomen para adentro. Y no damos presión. Simplemente nos quedamos aquí. Venga, pues sigue con la base de este ejercicio. Sigue con la base de palmas juntas. Y esta vez nos vamos a inclinar. Y esta vez vamos a estirar las piernas. Y regresamos. Cogemos aire. Vamos. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Dos. Cojo aire. Suelto. Y una más. Nos quedamos tres arriba si puedes. Mantengo tres. Dos. Uno. Y mira, recogemos rodillas. Y nos vamos atrás. Y dejamos descansar nuestro lumbar. Cuidado. Este ejercicio. Si te duele el lumbar hoy, hazlo con precaución, amigo conductor. Venga, nos ayudamos de rodillas. Subimos. Y hemos hecho pierna derecha encima de la izquierda. Pues vamos a cambiar. Y pierna encima de la derecha. Vuelves. Estirar la espalda. Y arriba. Inhala. Suelta. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Uy, que nos vamos. Dos. Estiro. Y nos quedamos tres tiempos arriba. Ahí mantenemos. Tres. Dos. Uno. Y volvemos a recoger rodillas. Y volvemos. Mira. A masajear lumbares. Ahí. A un lado y al otro. Nos vamos a llevar rodillas hacia arriba. Y venga, si quieres un poquito de agua, aprovecha. Que vamos a hacer la última versión de este ejercicio. Un poco más intenso. Un poco más intenso. Cuidado en este. Si te duele lumbares, te recomiendo que hagas alguno de los anteriores. ¿Vale? Venga. Vamos a cruzar. Vamos a llevar palmas de las manos arriba. Y volvemos. Y esta vez los brazos también los vamos a llevar arriba. Cogemos aire. Suelta. Cuida que el hombro no se suba. Codo flexionado. Arriba. Cojo aire. Suelta. Cojo aire. Suelta. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelta. Dos. Inhala. Suelta. Y uno más. Quédate dos tiempos. Si puedes, arriba. Quedo dos. Uno. Y recojo. Y este se ha sentido más, ¿verdad? En los abdominales. O por lo menos debería ser así. Venga, vamos con ayudarnos de la rodilla. Cambiamos esta vez. Izquierda. Encima de la derecha. Y volvemos a trabajar. Y arriba. Y arriba. Exhalo. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Quédate dos tiempos. Mantengo dos. Y uno. Dos. Y recoge. Y balancea. Y descansa. Estábamos trabajando ahí muy bien. Las piernas. El abdomen. Venga, vamos a trabajar glúteos en nuestro siguiente ejercicio. Y vamos con un ejercicio clásico de pilates. ¿Vale? A ver cómo me pongo para que me veas bien. Venga, nos vamos a tumbar. Y mira, vamos a llevar. Esquinaditas las piernas. En la colchoneta. El abdomen apretado. Y mira, vamos a llevar. Pie a la rodilla. Estiro. Pie en punta. Que aunque no lo veas en la pantalla, está en punta. Y bajamos. Aprieta bien fuerte los abdominales. Rodilla. Estiro. Y bajo. Venga. Rodilla. Estiro. Y bajo. Síguelo. A ver si puedo subir un poquito más la cámara. Venga. Rodilla. Arriba. Y bajo. Rodilla. Arriba. Y bajo. Ahora sí. Rodilla. Arriba. Arriba. Y bajo. Aprieta los abdominales. No te vayas demasiado. Cadera hacia atrás. Todo lo contrario. Mantén ahí. Bien hacia adelante. El abdomen plano. Y aquí estamos trabajando las piernas. Estamos trabajando la zona de pistoleras. Glúteo. Y también cintura y abdominal. Fíjate todo lo que estás trabajando con un ejercicio. En Pirates siempre es así. Trabajamos muchas tolas a la misma vez. Venga. Estiras. Bajamos. Y arriba. Y bajamos. Cambiamos el sentido. Arriba. Rodilla y estiro. Arriba. Rodilla y alarga. Subo. Rodilla y alarga. Venga. Subo. Abajo y estiro. Subo. Abajo y estiro. Ya tienes que empezar a sentir ese trabajito. Ese calorcito en el glúteo. Dos. Arriba. Bajo y estiro. Y venga, al último. Bajo y estiro. Y vamos a descansar. Si quieres, incluso, masajeamos un poquitín ahí. Y venga, nos vamos hacia el otro lado. Igual. Estinamos piernas. Recuerda, eso es importante. Activa abdominal. No te vayas demasiado para atrás. Y venga. Rodilla y estiro. Y bajo. Rodilla. Arriba. Bajo. Rodilla. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Aprieta, aprieta los abdominales. Trabaja ese glúteo. Vamos. Respirando por nariz. Soltando por nariz. Este, un clásico de pilates. Y muy eficaz para trabajar toda esa zona que te comento. Esa zona conflictiva ahora, ¿verdad? Con el confitamiento. Venga, respira. No confinamiento. Con el confitamiento, que ya estamos confitados ahí. Venga, vamos a cambiar el sentido. Arriba. Bajo y estiro. Arriba. Bajo y estiro. Arriba. Bajo y estiro. Arriba. Rodilla ya larga. Venga, venga. Ya tienes que sentirlo. Vamos. Arriba. Bajo y estiro. Dos. Bajo y estiro. Y una más. Arriba. Bajo y estiro. Y dejamos que se descanse las piernas un poquitín. Eso es. Venga, que nos vamos a tumbar boca arriba. Y vamos a hacer tijeras. Arriba. Mira, vamos a llevar las manos en esa forma de L que siempre te digo ahí. Debajo justo de las caderas. Y para recordártelo, no estiramos los brazos. Los dejamos ahí. Con los codos flexionados. Porque si no, el hombro se va para arriba. No queremos que eso se suceda. Venga, vamos a llevar. Mira, pero que veas bien las piernas. Vamos a llevar rodillas dobladas. Y vamos a abrir y cruzar. Abrir y cruzar. Aquí vamos a trabajar abdominales inferiores. Vamos a trabajar el muslo interno. Y las piernas. Ya sabes que siempre te digo. Que cuando tenemos las piernas en alto, mejoran nuestra circulación. Que seguramente ahora estemos necesitando muchísimo eso. Porque pasamos seguramente muchísimas horas sentados. Incluso más que antes. Seguramente. Venga, tienes que activar la circulación de las piernas. Que si no, nos quedamos ahí. Que luego nos duelen, nos molestan. Venga, respira. Cojo aire por nariz. Suelta por nariz. Y empezamos a notar el abductor. Inhalando, soltando los pies en punta. ¿Vale? Respira. Tres. Dos. Y uno. Y descansa. Relaja los pies un poquito. Si quieres también inclusive. Y hemos hecho rodillas dobladas. Porque sería el básico. Vamos a estirarnos más. Si podemos, posición pilates. Os lo recuerdo. Aquí estaríamos en posición neutra. Afuera. Rodillas hacia afuera. Posición pilates. Pues posición pilates aquí. Y cruza. Cruza. Abdomen prieto. Vamos, vamos. Respira por nariz. Inhala. Exhala. Cojo aire suelto. Venga. Ya. Empezamos ahí a trabajar bien, bien. Abductores. Venga, no te quedes quieto que te veo. Macabeo. Respira. Tres. Dos. Y uno. Y descanso. Vuelvo a relajar un poquitín los pies. Y venga, si ya has podido el avanzado, vamos con el un poquito más avanzado. Volvemos a llevar piernas hacia afuera. Posición pilates. Abre un poquito más. Cruza, cruza. Abro, abro. Cruza, cruza. Abro, abro. Das dos pequeños toques. Verás cómo lo vas a sentir muchísimo más en el muslo interno. No dejes que el lumbar se vaya de la colchoneta. Siempre, siempre pegado a ella. Vamos. Toques, toques. Dentro, dentro. Fuera, fuera. Dentro, dentro. Fuera, fuera. Dentro, dentro. Hazlo bien fuerte. Vamos. Dos. Y uno. Y descansa. Y como seguro que ahora sentimos aquí mucho trabajo, dolor sano. Vamos a estirar. Vamos a estirar en posición de mariposa. Codos flexionados. Codos flexionados, tal como estábamos antes. Coquete. Coquete. Con nuestras manos debajo del glúteo. Y vamos a subir. Y nos vamos a mantener ahí. Y mira. Como si fuera una silla. Ahí. Ángulo de 90. Ángulo de 90. Y vamos a llevar, si puedes, manos al suelo. Y vamos a bajar despacio. Y volvemos a la base del ejercicio. Y aquí no permitas que se arquee el lumbar. Aquí el lumbar. Ahí metido. De nuevo. Hacia adentro. Venga, volvemos a hacerlo. Nos ayudamos con las manos. Subimos. Y como si estuviéramos ahí en una mesita. En una silla, perdón. Mantenemos. Abdomen apretado. Y volvemos a soltar. Si no puedes hacerlo así, puedes ayudarte también con las manos. Deslizando. Pero intenta no subir la cabeza cuando bajamos las piernas. Es decir, esto no lo hagas. Subimos. Y hacemos esto. ¿Vale? E intentamos todo el rato mantener nuestra cabeza en el suelo. Venga, dos de estos. Ánimo. Cogemos aire. Subimos. Mantenemos ángulo de 90. Entre pantorrillas y muslos. Y muslo y torso. Y vamos a manos abajo. Aprieta bien fuerte. Los brazos contra el suelo. Que ahí está el truco del almendruco. Y bajamos sin elevar cabeza. Último ya. Vamos. Cogemos aire. Exhalamos. Si puedes, quédate ahí un poquitín más. Aprieta abdominales. Consigue fuerza en los brazos. Y aprieta abdomen. Y voy bajando lento. Controladamente. Y descansamos. De nuevo, si quieres, en mariposa. Ahora sí, permítete arquear espalda. Y estira brazos. Y relaja el cuerpo. Y descansa ahí un poquitín. Eso es. Muy bien. Respira. Venga, que vamos con manos detrás de la cabeza. Y vamos a estirar piernas arriba con las rodillas flexionadas. Y mira, vamos a llevar codos al suelo. Y vamos a girar. Y como si estuviéramos en el crisscross. No es el codo el que queremos llevar a la rodilla. Sino imaginamos que queremos llevar el hombro a la rodilla contraria. Y bajamos. Y giro. Exhalando. Cojo aire. Abre codos. Exhalo. Cojo aire. No tiro de cuello, ¿vale? La barbilla libre. Y estoy respirando. Venga. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Aprieta abdominales. Trabaja aquí. Todo el abdomen. Inferiores, superiores. Estamos trabajando también un poquito oblicuos. Así que venga. Controla que no salga el abdomen hacia afuera. Todo lo contrario. Tenemos que estar concentrados en que no suceda eso. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Y vamos a complicar un poquito más esto. Mira. Mientras tú vas a una pierna, la otra baja. Y suelto. Cojo aire. Codos bien aplastados cuando llegas al suelo. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Pies en punta. Controla la respiración. No te quedes morado. Suelto. Cojo aire. Exhalo. No tiro de cuello. Si ya estoy cansado. Si ya estoy cansado. Descanso. Pero no tiro de cuello. ¿Vale? Venga. Cojo aire. Codos bien aplastados al suelo cuando llegas. Estamos ahí estirando muy bien la espalda. Venga. Venga. Bajo. Y uno. Quédate. Nos vamos a quedar. Y nos vamos a quedar cinco tiempos. Así que controla. Bajamos. Y quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Aprieto abdomen. Dos. Uno. Y arriba. Ay. Este se siente. Venga. Baja. Y mantengo. Quedó. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Y seguro que ahora el abdomen está ahí quemando. Así que venga. Vamos a utilizar de nuevo la mariposa. De nuevo arquea el lumbar. Estira bien los brazos. Y te relajas ahí. Y eso. Muy bien. Venga. Nos vamos a ayudar de rodilla. Y vamos a subir. Nos vamos a volver a llevar de lado. Y mira. Vamos a juntar talones. Juntamos talones y marcamos entre los dedos de los pies como una V. ¿Vale? Y desde ahí vamos a subir y bajar. A subir y bajar. Activa abdominales. Aquí estamos trabajando súper fuerte ahí nuestros oblicuos. Míralo. Siéntelo. ¿Vale? Y también trabajamos abductores y glúteos y flanco de la pierna. Fíjate todo lo que trabajamos en un segundito. Venga, venga. En nada. Vamos a sentirlo ya. Respira y sonríe. No estés ahí. Venga. Vamos. Arriba. Y bajo. Arriba. Y bajo. Recuerda. No quitamos esa V. En los pies. Respirando. Exhalo. La mano te ayuda a mantener el equilibrio. Tres. Dos. Y uno. Y descansa. Relaja un segundo. Venga, vamos por el otro lado. Lo mismo. Marca. La V. En los pies. Y arriba. Y baja. Trabaja ahí. Trabaja ahí. Cintura. Respirando. Por nariz. Soltando por nariz. Arriba. Y bajo. Arriba. Y bajo. Arriba. Venga, ya empezamos a sentir ahí el trabajo. Intenta que el abdomen no se salga. Siempre va a querer salirse el abdomen hacia afuera. Siempre tenemos que controlar eso. Al igual que siempre los hombros van a querer subirse, pues también lo controlamos. Si estás más cómodo ahí, ahí, ¿vale? Venga. Dos. Y último. Y descansa. Relaja. A lo último. A ver. Hacemos como un reto de yoga a lo último. Decía que he visto que se iba un poco la conexión. Ya veo que bien. Vale. Vale. Pues vamos a hacer hoy este. Mira, vamos a abrir las piernas. Vamos a doblar rodillas. Y vamos a adelantar la izquierda. Espera. A ver. ¿Cómo me pongo? Porque me veas bien. Vamos a levantar. Vamos a adelantar la izquierda. Y vamos a llevar mano. Mira. Delos de la mano. ¿Me veis? Detrás, justo del talón. Hombro y rodilla. Ahí. Y mantenemos. Mira el brazo por detrás. Y mantengo. Respiro. La cabeza suelta. Libre. Como el viento. Respira. Siente aquí como trabaja. Bicex femoral. Toda la pierna. La parte de atrás. Nos estamos estirando muy bien, muy bien. También la espalda. Trabajamos de nuevo ahí las piernas. El glúteo. Respira. Cuidadito. La subida. Vamos a ir despacio. Hacia arriba. Que nos mareamos. La cabeza lo último. Venga. Lo hacemos con la otra pierna. Adelantamos. Flexionamos ligeramente. Mano justo por debajo. No sé si me estáis viendo bien. Yo creo que sí. Por debajo del talón. Por detrás del talón. Y mantenemos hombros, rodillas. Juntos. Y quedamos ahí. Este estiramiento. Fenomenal. Para estirar también los lumbares. ¿Vale? Las lumbares. Cuando nos duele. Tenemos esa ciática. No sabemos qué estirar. Cuando está ahí muy, muy, muy tensa. Lo hacemos más despacito. Más abajo. Simplemente nos mantenemos ahí. ¿Vale? Para ir estirando poquito a poco. Las personas que tenéis esos dolores de espalda. Al estirar aquí muy fuerte el glúteo. Vamos a estirar también muy fuerte ese lumbar. Y vamos arriba y despacito subimos. Que no nos subamos de golpe. ¿Vale? Venga. Hacemos un poquito más hoy. El próximo día haremos un poco más de... Avanzaremos un poco más en el estiramiento. Volvemos a hacer la misma posición. Y esta vez, mira. La mano la vamos a llevar por detrás. Mira, que te lo enseño. De lado. ¿Vale? Ahí, por detrás. No la vamos a enganchar de momento. Si puedes engancharla, lo haces. Pero de momento estamos aquí. Mantenemos. Ahí. Respiro. Estamos adelantando las rodillas. Las doblamos. Adelantamos izquierda. Y despacito deshacemos posición. Vamos a cambiar. Lo mismo con el otro lado. Arriba. Y mira. Estamos manteniendo el codo justo por debajo de nuestra corva. Y mantenemos. Solo de estar en esta posición estamos trabajando muchísimo aquí. Glúteos, piernas, abdomen, espalda. Todo ahí beneficiado del estiramiento. Y deshacemos. Muy despacito, muy despacito. Venga. Y nos vamos a cruzar tiernas ya. Vamos a relajar. Próximo día haremos un poquito más esta. ¿Vale? Si me acuerdo. Que luego se me va de la cabeza. Pero mi idea es que sí. Que si hacemos el jueves otra clase de pilates. Háganos un poquito más avanzado este ejercicio. Venga. Que los que ya venís conmigo habitualmente. Ya lo hemos hecho en la clase. Venga. Vamos a llevar de nuevo manos a las rodillas. Exhalamos. Y vamos a meter abdomen hacia adentro. Mira la barrilla al pecho. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Coge grande aire. Abre bien el pecho. Quítate esa presión que tengas en el pecho. A lo mejor de estar todo el día en casa. Abre el pecho. Relaja. Suelta. Suelta. Además sale el sol ahora que ha estado lloviendo todo el rato. Y ahora está saliendo el sol. Pues eso. Ilúmínate. Coge aire. Suelto. Todos flexionados. Y uno más. Coge aire. Suelto. Como hemos trabajado mucho las piernas también. Mira. Vamos a llevar este pie debajo justo de nuestro glúteo. Ahí. Y la otra la vamos a cruzar. Y nos vamos a abrazar esa rodilla. Y lo que te digo. Tira de ella. No estamos ahí solo en posición. En la postura. Sino que tiro suavemente de la pierna. De la rodilla. Hacia el pecho. Para sentir como se estira todos los músculos que hemos estado haciendo. En la clase de hoy. Exhalando. Mantenemos unos segunditos. Esta posición también fenomenal. Cuando nos duele. Lumbares. Si nos duele espalda. No deberíamos quedarnos en el sofá todo el día. O en la cama todo el día. Te tienes que mover un poquito. Según el dolor que tengas por supuesto. Pero por lo general. Si te mueves. Va a salir mejor para ti. Si te quedas ahí en la cama o en el sofá. Te quedas frío. Te quedas mal. Y te duele más. Así que hay que moverse. Aunque sea solamente un estiramiento suavecito. Podemos hacer en la cama. Ponemos una colchameta en el suelo. ¿Vale? Y vamos estirando. Venga. Vamos con el otro lado. Que me enrollo. Que no lo veas. Debajo del glúteo. Pero me enrollo. Para que así también sepamos. Nosotros mismos ya. Irmos medicando. Con el ejercicio. Como te podría decir. Tira de la rodilla hacia ti. ¿Vale? Este también. Estamos estirando muy bien la parte alta de la espalda. Está genial. Y es que. Tampoco tienes que hacer mucho. Y sientes ahí esos músculos. Destensándolos. Respira. Quédate unos segunditos en las posiciones de estiramiento. Esta es una posición de yoga. Pero siente también cuando estamos en estiramiento normal. Que te tienes que quedar unos segundos. No lo tienes que hacer rápido. No lo tienes que pensar que es algo que no vale para nada. Todo lo contrario. Es muy, muy, muy importante estirarse. La flexibilidad. ¿De qué sirve? Mucho músculo. Mucha fuerza. Si no hay flexibilidad. De nada. Venga. Cruzamos piernas. Y mira. Vamos a estirar el cuello. Vamos a llevar cabeza al lado izquierdo. Tal como comenzamos la clase de hoy. Estoy mirándola ahora. Que ya casi es la hora de aplaudir. Y quiero terminar ahí bien. Con vosotros. La clase de hoy. A un lado. Al otro. Barilla al pecho. Y atrás. Tira del cuello. Tira del cuello. Tira. Ahí bien. Barilla hacia el techo. Y bajamos. Voy a repetir esta secuencia. Izquierda. Exhalo. Derecha. Arriba. Barbilla hacia el techo. Y bajamos. Venga. Cogemos aire por nariz. Largos los brazos. Exhalamos. Cogemos aire por nariz. Soltamos. Dos más. Cogemos aire por nariz. Soltamos. Y una más. Arriba grande. Soltamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, chicos. Y ya sabéis el requisito que tenemos para estas clases. Que ahora me digáis por WhatsApp quiénes habéis estado por ahí para saber quién está viendo la clase, quién está, si os ha gustado, impresiones. Y si queréis un selfie, pues un selfie, también haceros un selfie y así veros la cara. Chicas, chicos. Hola, Raquel. Ok, mañana, ¿qué queréis? Había pensado, a ver, como ya sabéis que lo de la música es más chunga y tal, hacer algo estilo GAP, ¿vale? Para mañana. Y os digo por WhatsApp luego para mañana qué necesitaríamos. Seguro mancuerna, seguro, colchoneta, seguro. Pero a ver si, creo que también sí ya a lo mejor también. O CardioVox, ¿qué preferís? Música va a ser o sin música o música rara, no la que a mí me gustaría. Así que decidme luego por WhatsApp qué preferís. SIGA o CardioVox. Y pensad, si queréis en estos días, no mañana, ya más adelante, hacer alguna clase de Zumba, que sé que os gusta mucho. A mí también me gusta, me lo paso muy bien. Por Zoom tendría que ser. Y sé que hay profesores que lo están haciendo ahora por Zoom con muchísimos alumnos y les va fenomenal. El otro día no sé por qué no funcionó, no sé si sería mi conexión. Fue un viernes y estaba como todo el mundo ahí conectados. Así que pensadlo y si queréis lo hacemos por Zoom, que no hay problema de que se lo baje uno. Que no hay problema de que los hackers, no sé, que ya lo he comprobado y estoy viendo que son bulos, ¿vale? Así que, pero bueno, lo que decidáis. Yo soy una manda. Venga, nos vemos. El WhatsApp, decidme quiénes habéis estado. Próximamente, un besazo. Chao, chao. Próximamente mañana.